Terrible. Es impresionante los nervios que uno pasa teniendo que ver estas cosas a cada rato. ¿Y cómo pasó? Y hoy, pasó hace un ratito, no sé, yo estaba sentada acá, siento el golpe, miro para la calle, veo que hay dos nenas paradas ahí, en la vereda, cuando se está subiendo ese auto negro ahí. ¿Usted había alcanzado a ver el otro vehículo? No, porque yo estaba de espaldas. Cuando me doy vuelta, por esta ventana que está atrás mío, veo que hay otro vehículo arriba de la vereda. Terrorífico. No hace... el 18 del mes pasado de agosto, un auto se me incrustó, de siquiera a las 8 de la mañana se incrustó en el frente de este negocio, me pasó la persiana metálica para adentro y me rompió los tres vidrios de las puertas, todo ahí en la entrada. ¿Desde el 18 hasta ahora, cuántos accidentes? Tres con este, tres. Pero ya vienen registrando en esta esquina otra cantidad importante, de hechos así. Sí, importantísima. Más o menos un mes antes del accidente del 18 de agosto, otro auto se incrustó a las 8 menos 20 de la mañana en los gabinetes del gas sobre la calle 60, acá donde termina mi local. En mi gabinete del gas y en el del vecino. ¿Hoy hubo personas lastimadas, heridas? Parece que no. Parece que no. ¿Está preventivamente la ambulancia? Sí, sí. Ahora, ¿qué haría falta para que estén un poco más tranquilos ustedes, para tratar de evitar este tipo de accidentes? Yo creo que haría falta semáforos, pero también puede ser una ayuda que haya o lomo de burro o pianito o algo que frene un poco la carrera loca que tienen estos autos cuando vienen por 60 y por 3. Gracias. 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 Gracias.